Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles En el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así Cuando yo te conocí? También ¿Quién es esta imitadora Hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora Hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora El año adonde se me perdió Que regrese mi amada Porque tú No eres tú No eres tú ¿Quién eres tú? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles En el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora 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 Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Quién era así cuando yo te conocí To be where she is where Quién es esta imitadora hoy en su lugar To be where she is where Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Qué te dice primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Qué te dice primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí También Tell me where she's where ¿Quién es esta imitadora Hoy en su lugar? Yo le extraño ¿A dónde se me perdió? Que regrese mi amada Porque tú no eres tú ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta imitadora? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza? ¿Por qué me haces lavar la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame. Número de alojamiento, donde yo te hice mujer, confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, ser el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas, donde fue bajo la lluvia, que te di ese primer beso. Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer, confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, ser el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora. Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame... Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta invitadora hoy en su lugar? 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 Vale, Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Demuéstramelo ahora Mi señora Mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Dime también, relátame el momento Donde yo te hice mujer ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a dónde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles En el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú eras así cuando yo te conocí También Quien es esta invitadora Hoy en su lugar Yo le extraño Adónde se me perdió Que regrese mi amada Porque tú no eres tú Me ¿Quién eres tú? ¿Quién eres esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te dice primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? ¿Que te dice primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento ¿Dónde yo te hice mover? ¿Dónde yo te hice mover? Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? También Que regresé mi amada porque tú no eres tú ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Ser el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regresa mi amada porque tú no eres tú ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras así cuando yo te conocí Quien es este imitador a hoy en su lugar Yo le extraño a dónde se me perdió Que regresen ya nada porque tú no eres tú Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pido a la impostora Usurpadora Te exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Era tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Tú me eras así cuando yo te conocí? ¿Tú me eras así cuando yo te conocí? ¿Tú me eras así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Tú me eras así cuando yo te conocí? ¿Que yo te conocí? ¿A dónde se me perdió? ¿A dónde se me perdió? ¿Que regrese mi amada? Porque tú no eres tú Hey, who are you? Hey, who are you? Hey, who are you? Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura. Quiero detalles en el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Esta noche me hago el interrogante y le pongo pido a la impostora, usurpadora. Te exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame, confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura. Quiero detalles en el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Quiero detalles en el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es lo original. Quiero detalles en el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es lo original. Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento, y yo estoy estancado en esos tiempos, cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda, ¿quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer, algo no anda bien. Escucha las palabras de Romeo. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, ser el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, ser el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora. Tu eres así cuando yo te conocí. ¿Quién es este imitador a hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú